El tremendo blooper del conejo de gran que hizo estallar a todos de risa. El conejo viene viviendo días de tensión dentro de la casa de gran hermano. Es que desde que quedó al descubierto la traición de Cotia a Julieta, Romina y Daniela, todas las sospechas de las chicas apuntan a él como cómplice. Con los ánimos caldeados y los nervios a flor de piel, Alexis protagonizó un divertido blooper en el cuarto de los hombres ante la presencia de Maxi y Romina. Que terminaron estallando de risa por el mal paso del cordobés el día de la final del Mundial de Catar. ¿Qué le pasó al conejo? El joven entró al dormitorio hecho una tromba, le pateó el pie sin querer a Maxi. Se enredó con uno de los cubrecamas y terminó en el piso. Una caída en cámara lenta que hizo las delicias de sus compañeros, que no lo pudieron creer. Comillas a. Me pegaste en el dedito. ¿Qué pasa? Preguntó el novio de Juliana. Que días después volvería a la casa gracias al cone. Que la eligió en el repechaje. Un par de segundos después, el chico apareció desplomado y así como había caído, se levantó rapidísimo. Karma y Sabich, por forro. El karma le va llegando en cuotas al conejo. El grito. La caída. Luego la salida. Comentaron algunos en Twitter, donde la escena generó muchas risas y mensajes tanto de sus detractores como de quienes lo bancan. Cabe destacar que Conejo está preocupado desde que fue desenmascarado por Julieta en la escena de las nominadas. Quiero que entiendas que no puedo alejarme de ellas porque vamos a terminar los dos en placa y nos vamos a ir a la bosta. Tenemos que seguir jugando, le advirtió a Coti, en los últimos días. Luego, como él empezó a mostrarse más cerca de Romy, Coti lo encaró, celosa. Y terminaron peleados. No cuentes más conmigo y te digo una cosa, con esas cosas personales no se juega. Pelotuda de mierda, le dijo Conejo a la correntina. Conejo a la correntina.